Hola, papá. ¿Todo fresco? No te enojes. Mientras veas este vídeo. Zip. Esta challenge. Es simple. Cada cosa tiene su belleza, pero no todo el mundo puede verlo. Si te enfadas. Pierdes. Aunque. Adelantes el vídeo. Aceleres el vídeo. O abandones el desafío. Pierdes automáticamente. Entonces. ¿Estás preparado? No creo que seaslo tan rápido. Para que le des a me gusta el vídeo. Para suscribirte al canal. Y escribir enfadado en los comentarios. Antes de que comience el desafío. Gracias. Besito. Vamos. Gracias. 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 ¿Te has enfadado? Escríbelo en los comentarios. Hasta luego. Gracias. Gracias.